El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Hoy es el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis punto cinco, la mejor excusa para madrugar. Canal ciento cinco punto uno para todo el Ciba conectado con nosotros, así que ya lo saben. Adriana, cerramos contigo entonces. Bueno, quiero antes que nada recordar que, bueno, nuestro queridísimo Redentor le dio para atrás a la a la reforma tributaria y bueno, hay una pregunta que yo tengo porque la gente en redes sociales, la verdad es que todos hacemos un buen, un gran esfuerzo por salir bien en las fotos. Tú sabes, por eso si uno ve ese bonito pose, tú sabes, uno se esfuerza en eso, pero yo quiero que me llamen hombres y mujeres y me digan cuál es el tipo de foto que a ti te gusta que tu crush suba. ¡Ay! Tú sabes que a mí me gusta mucho ver al hombre que yo le estoy tirando el ojo de pie con más gente, para ver el tamaño. Ah, ok, para saber más o menos el tamaño. Exactamente. Para ser muy chiquito, muy, muy chiquito. Y bueno. Sí, porque tú eres grande. Tú necesitas una persona que te represente a tu estatura o un poco más grande. Pero te repito, yo nunca he salido con un hombre más alto que yo. ¿Me entiendes? Siempre ha sido chiquito. Siempre ha sido de mi tamaño o más chiquito. Para dominar, ¿eh? Para dominar. Para dominar. Eso es lo que te gusta a ti, ¿eh? Claro que sí. Eso es lo que te gusta. 809-531-9650. Y está la pregunta de Adriana Gómez. Esas poses en las fotos que a ti te gusta que suba tu crush. Las fotos, las poses que te gusta que suba tu crush. ¿Cómo te gustaría verlo en las redes sociales? Sí, ¿cómo te gusta que suba foto él? Exacto. O ella. En traje de baño, por ejemplo. A los hombres le gustan. ¿Te gustaría ver tu crush así como en traje de baño? No, en ropa, como en el espejo del gimnasio. En el espejo del gimnasio. Como con una ropa. Que se vea la mancuerna. No, no. Pero como que se le vea como el cuerpo como entre sudado y como... Ay, no sé cómo explicar. Buenos días. Buen día. Adelante. A mí me gusta verla elegante, de oficina. Ajá, mira, tú ves, a él le gusta verla de oficina, con la ropa de oficina, con la chaquetica y todo. Porque no es todo, porque ahora tú ves a la mujer en la calle, señores que andan como una cosa transparente. Sí, y normalmente las mujeres que suben fotos así de oficina, la hacen como en el espejo del baño de la oficina. Con el carnet. Tiene que ser una foto, porque puede ser también un video. Es una foto. Es una foto. Es una foto. Haciendo ejercicio. Haciendo el ejercicio. Un boomerang puede ser. Sí. Un boomerang. Pero, ¿cuál ejercicio? Uno que es como de brazo. Sí, eso puede ser. Buenos días. Buenos días. Adelante. Yo también concuerdo con la llamada anterior, fotos de oficina, pero a mí específicamente me gustan las fardas. Las mujeres que van a su oficina con una falda bien elegante. Ahora, hay que tener buenas piernas, obviamente, para que estas fotos salgan bellas. No, y que te voy a decir algo, que las fardas también tienen que ser por debajo de las rodillas. O sea, que como quieras tú no vas a ver muchas piernas. Es una realidad, tú me entiendes. Qué raro que no haya llamado a ninguno de estos tigres macabros que digan que entras al baño, en una oficina. En una villa, en una villa. A mí me gustaría verla como comiendo, como un hamburgues. Ajá. 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 Mira, en saco se ven bien. Sí, en trajes. Como en ropa de oficina, de banco. Ajá. Sí, no, pero espérate. El hombre trajeado se ve que hay que darle su banda. Pero como con lente o curo de sol. Como que él estaba saliendo de la oficina y lo agarraron y quedé deprevenido. Uf. ¿No le gusta la foto manejando? No, 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 no. Que se ve el brazo así agarrando el guía. No, no, no. No, no. Buenos días. Cojándalo, hombre, cojándalo. Saludando. Adelante, hermano. Mi hermano, una mujer formal. Oye, vestido, falda, bien formal y bien maquilladita. Eso es lo mejor. Pero a él le gusta eso también, como en moda. Ustedes ve a mujeres que no todo anda enseñándolo. Enseñando todo. Buenos días. Buenos días. Compadre, usted sabe lo bella que se ve una mujer en un vestido rojo, con el pintarabio rojo, uñas rojas. Óyeme, yo le pido matrimonio. Pero es que uno está harto ya de ver esa vaina de que traje baño, que vaina de villa, que vaina de... Sí, uno está harto de eso. Uno, oye, la mujer que se guarda así, óyeme, es una vaina, loco. La mujer que se guarda, loco, mira, loco, guau, guau, estamos altos, loco. Es verdad, porque mira como nosotras... Bueno, coge la llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Ritmo 96.5, fue mi primera vez que me comunico. Ah, pero bienvenido, hermano. Gracias. Con respecto a la pregunta, me gusta la foto de una mujer con el vestido partido, así, parada. Como que sabe que me da pierna. Este tipo de foto, así. El partidito que se ve como el muslo izquierdo. Sí, que se le ve el muslo, así. Mira, qué interesante. Buenos días. Buen día. Hola. Hola. A mí me gusta ver todos, justamente, disfrutando de algún hobby que tenga. Por ejemplo, mi actual pareja, cuando le hace cruz y un paredazo salqueadita, etcétera, él le gusta correr motocicleta en track, o sea, en pista. Y yo vi esa foto, así, en ese motor, y yo dije, no hay panties, se fueron. Salían corriendo. Los panties salían corriendo. Los panties se los han echado. No es mi crush, porque esa persona no es mi crush, pero el otro día yo vi una foto y yo dije, wow, qué sexy. Era un tipo como con el palo de golf, vestido de golf, con los lentes, como con otra pana. Se veía como bonito, tú dices, oh. Es que el uniforme de golf, la ropa de golf, se ve bien. O de playa, así que el abriguito largo, el sombrerote, los lentes. Ah, pues déjame llamar. Buenos días. Hola. Buenos días, buenos días. Adelante. Mira, ver a las mujeres con, ¿cómo se llama? Estos vestidos que son, o enteritos que son como apretaditos arriba, pero suelto abajo, como la pierna, como tipo campana. Ajá. Ya qué vaina más chula, mi hermano. Ah, miren, señores. Ajá. Ha ganado, ha ido ganando la... Claro, la pulcritud. Ay, qué belleza. Ay, qué belleza. El que llamo. Eh, mira. Esa es la que llamo. Mira cómo le puse. Bueno, sí. Adelante. Sí, Alberto, oye, yo no hay cosa más bella que un amor con su vestido. En mi casa, yo tengo dos hijos varones y una hija. En mi casa, las mujeres nunca han puesto pantalones. Yo no acepto eso. Es que hay pantalón no vino para la mujer. Es, coño, es el objetivo. Díganlo qué le pasa. Ay, qué guillé, manito. Me salió guillado. ¿Qué fue, muchachos? Oh, oh. Buenos días. Buenos días, muchachones. Hola. Sin maquillaje, las mujeres no saben lo hermosas que son. Y se tapan con todo eso, público y toda esa vaina que se... Que la pone, algunas quizás un poquito mejor, pero otras se dañan con el maquillaje. La mujer natural es lo más hermoso que hay. La mujer natural. Sí, una mujer, por ejemplo, una foto en pijama. Pero esa pijama enteriza que ustedes usan, que es como una camisita y después un pantalón de pijama con una palgata, ¿sí? Guau. Guau, nena. Que hiciste pago así de buena. Guau. Saludos, buen día. Hola. A mí me gusta, me gusta, sinceramente, la disfrazada de la muchacha. Me da pena, ¿verdad? Porque hay muchas, una pena, pero me da bonita la muchacha con su gorrita, su camisita de las águilas, así. Ay, hombre. Anda, dáñate, dáñate con el jersey. Debiste decir el equipo de pelota y ya no debiste decir el equipo. Los varones que tienen como los brazos tatuados, ¿verdad? Eh, que entonces se ponen una camisa, entonces como que tú le ves el tatuaje, pero como que no se lo ve entero, como que, como esa intriga, como de, no sé. ¿Hasta dónde llega? Sí, sí. Tú sabes que cuando Dios te suelta en banda, te manda un hombre con tatuaje. ¿Es verdad? Sí, señor. Entendido. Cuando Dios dice, ya me olvidé de ti, puh, un hombre con tatuaje. Una última y cerramos el programa del día de hoy. Buenos días. Papá, Dios te se me olvidó. Disculpe que lo voy a dañar, pero tú te vas escribiendo, pero es un tarjeta. Son tipo Trader. ¿Qué? Ya. Hola, mi señor. Ahí está. Bueno, pues se acabó el programa del día de hoy, chicos. Gracias a todos por la sintonía. Nos reencontramos mañana por aquí, por Ritmo 96.5, canal 105.1. Bye. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. Una estación del Grupo Medrano.